Marina Vallarta es un lugar romántico, ideal para pasear o ir de compras. Alberga más de 400 yates de todo tipo y a su alrededor encontrará una gran variedad de opciones turísticas como restaurantes, tiendas o spas. Tenemos todo aquí, restaurantes, spas, jewellery, restaurantes y todo lo que necesitamos para tener una gran viaje. Marina Vallarta se encuentra ubicada junto al Aeropuerto Internacional, al norte de la zona hotelera y vale la pena conocerla.